Hola a decir hijo de tu chingada madre que no te bañaste Raza pues estamos en un video nuevo En el cual les voy a presentar el Jetta Bueno el Jetta ya saben fue en el video anterior Se fue el Jetta que agarramos Y lo vamos a detallar De hecho ya se ve como espejo pero Ni siquiera está pulido Tenemos ya muy sucio Por dentro está asquerosísimo Pero muy muy cochino A ver que lo pueden notar Aquí En fin Está muy 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 asqueroso Ya le sacamos las cosas de la cajuela Dice el José que vive un poco cuando frenas Pero para nuestra suerte Hasta los discos trae aquí abajo Aquí ya los traía Nuevecitos Vamos bien Van a ver Completamente diferente a este carro Se va a detallar pero machín rin De eso Es lo que vamos a hacer en el video Del día de hoy Mira y luego dice Y luego dice que se le pierde las cosas Vamos a lavar el motor también Miren así está el motor actualmente Pues van a ver el Cambio que va a dar Como saben le cambiamos la Aquí de la banda Bueno la banda del tiempo Y un sensor Del Chancraft Así es el estado actual del Del carro Y pues ahí les voy a dar En este video les voy a ir dando Los avances que se van teniendo Y unos rellones que obviamente Pues no van a salir Pero Yo sé que va a quedar Completamente diferente De como lo están viendo ahorita Pero va a ser en este mismo Todo está muy cochino Por raza Eso va a ser el video Del día de hoy Pues chavales ya empezamos A desarmar el carro Aquí están los asientos Miren Para limpiar los asientos Los quitamos Y usamos ese El Purple Power Que es un desengrasante Los limpia y los deja Alvergazo Esto va a ser el mismo procedimiento Con estos Ya están aquí expirando La alfombra A la verga Como que Era medio cochinona ¿No? Medio Medio Nomás medio Bueno Se va a limpiar también la alfombra Aquí puesta Se va a Primero hay que Aspirarla Y después ya vamos a A lavarla con un cepillo Y que quede el chingazo Después de eso Nos vamos a ir a vestiduras Y después al motor Cambiar de aceite Y pulirlo También lo vamos a pulir Aquí está el chachelo Maldito Mirá Ay Aquí está el viejo Arrodillado Miren Él Es muy común Que lo vean así Aquí en su casa Arrodilladísimo Así Así como lo están viendo Mira Es una persona Arrodillada Más mandilón El viejo Márgaron ¿Qué güey? Le estoy diciendo a la gente Que te la llevas Arrodillado aquí Con tu mujer No le cuesta Ni verga el trabajo Mira nomás ¿Dónde? Con un marro Un marro No Aquí estás tú güey Bueno chavales Miren Ahí trae los discos Atrás del carro Pues los vamos a cambiar Estos ya están Jodidos Dice José Que cuando frenaba Vibraba un poco Entonces Pues se van a reemplazar Los dos delanteros Un poco más decente Y Pues también vamos a limpiar Reines por dentro Y demás Esto lo van a ver Todo el avance Que estamos haciendo No lo hacemos Espera A ver Todo el avance Ay güey Pues chavales Miren Así es como Limpiamos los rines Miren como está Este potente Está todo Amoroso Estos dos ya los limpiamos José ya cambió El disco Como les dije Y para todo Para todo Básicamente Lo que utilizamos Es Purple Power Que es ese Desengresante morado Chequense como ya quedó Aquí la parte Del motor Falta El spray de cabello Eh no le he tallado Espérate No le he tallado Miren Le echamos esta madre Para que quede Nickel Pues ya se lo saben Nickelodeon Espera Que se llama Un machine Que le da dos pedazas A esta Echala Pues chavales Miren Así es como Quedo el rin Por dentro Ya quedó Limpiazón Yo creo que Le vamos a tener Que caer una pulida José Y la Y la Y la Oh Mira los pantalones Escapando Del verga Ya sabía ¿No? Poco se fue El wey Y a José Aquí está No sé si se recuerda En el otro video La verga Es un mancho Que no tiene Que eso Para hacer El rino Ocupa otros químicos Bueno Así de Simple Visto Se ve bien Pero Por dentro Le falta una madre Pero obviamente No se nota mucho ¿Entienden? Pero Pero algo bello Ahí pues Por este lado Ya también José Puso El disco Nuevecito Un fagallo Le empezó a darle la cabeza Y aquí están los asientos Esto igual Los tallamos Y los echamos Desengrasantes Se están secando Pueden saber Si no No están manchados Y al final Lo verán Aunque le gusta mucho El café Al amigo O amiga De este carro Que rollo Bueno chavalos Pues estamos Otro día En el mismo video Yo estoy aquí Esperándoles Y pues Para darle Los avances Del Jetta Este ya está Aquí José Puliendolo Mira ¿Qué sirve La machine esa? Bueno mira Ya están Los asientos Secos También Limpiecitos Para ponerlos Adentro El té Fue lo que me queda De duda La alfombra Pues también Ya se ve un poco mejor Una limpiada Nomás Oh si se le quitó Todas las manchonas Feas Ya no me falta Otro trapito Darle Para que se termine De quitar El 100% Ya viste Dentro El techo Se le quitó Bueno pues Ahí van los avances El día de hoy Queda este carro El día de hoy Queda listo Los rines limpiecitos ¿Qué opinas De pintar Los rines negros Loga Y blancos Y grises El mismo color El que está atrás El que está jodido El que está rayado Tenemos un rin Que está Medio jodido De esto Este rines Está jodido Y el día de hoy Andamos Vamos por Mira Y ahí está La cherocona Bueno ahorita Acaba de decidir José Que el cofre Está medio jodido Va a ocupar Lo va a lijar Gracias Lo va a lijar ¿Qué le vas a meter? ¿3.000 y 2.000? 2.000 y 3.000 2.000 y 3.000 Ok Primero le va a lijar Con lija 2.000 Después la 3.000 Y después el polish Y va a quedar Como new Si ahí se ve bien Pero ya en cámara No se ven los detallitos Estos Eso no Eso No se le quitaron Pero bueno Aquí por este lado Tenemos el garage Lleno En vez de ir carros Dar cosas Estamos a 43 segundos De empezar Todos estos carros Son los que van a salir Vamos a ponerlo chico Para que me parezca Con el lado Y así es como Como empezamos La subasta El día de hoy Pues así Mira 9 segundos 7 6 5 Y empezamos Mira aquí le voy a dejar Un pequeño Un pequeño momento De la subasta Ese Subaru Lo quiero agarrar Vamos a ver Que rollo Cuando dicen Reserve off Es que Tenía una reserva mínima Y ya la superó Que es el sonata este Querían Menos Pero pues Se extendió el plazo Mira acá tengo 22 vehículos Y acá tengo 14 Bueno mira Subaru Es a la mierda No quería agarrar Yo esto Venta pendiente De 500 No si era de mil bolas Iba agarrar Miren ese Cheyenne Se que queríamos agarrar José 2600 El Cheyenne ¿El Checo? Si Nada para arriba Ni por Nada para arriba No esto se ve que Cerrado Este carro Ayer lo vi Estaba cerrado Mira va enterito Está muy viejito Hola Venta pendiente Bueno vamos a Oh mira para los que me preguntan Cuanto se van los Razer Ahí está un Polaris Ahí está un Mira ahí va para arriba Trece mil doscientos Y es dos mil veinte Venta pendiente Tres mil cien Venta pendiente Es que Vamos a ver la revisión Este RX8 También lo tenía seleccionado Se extendió el plazo El trescientos Adapta Hay que ver En cada Una Forester Se nota no me acuerdo De lo visto Bueno chavales Este Pues así va a estar En la onda Ahorita el rato Que haya más avances En el Jetta Se los dejo saber Este balones Como vieron Así fue el resultado Final del Jetta Como lo ven Mira El reflejo Nomás Quedó Quedó Bien 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 Chingón La neta La verdad Entonces vamos a ver Cuanto tiempo Se vende La neta No tiene ningún detalle Quedó Algo bien Ahí quedaron Unas manchitas Pero con un trapo Sequita And the short Y también les voy a mostrar Cómo quedó Ya el interior Mira Así es como Cómo quedó La neta Alfombra Todo Asiento Ah el techo Miren No se acuerdan Que tenía manchas Bien feas También se les quitaron La neta Quedó Muy 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 bonito Más Les voy a dejar Unas tomas Perronas I was just letting you know I know the weather is cold But you on your own I ain't no regular Joe You should have left me alone I'm in the zone I'm where the Predators roam We at the Senate in Rome And I'm on the throne This ain't no regular poem This ain't that regular tone No Do you follow me baby Can you see what I have Do you like what you see Do I follow your path Pues chavalones Pues así fue el video del día de hoy Aquí anda el viejo Margaro Mira Viejito Margaro Saludo para la gente Está preguntando ¿Quién es el viejo Margaro ese? Jajajaja Chavalones pues Este fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya gustado También el dieta Como quedó Pues ya saben Nos vemos en un próximo video Salud